Si sabes que el protagonista o la protagonista no te va a contestar, ¿por qué haces preguntas delante de los niños que les afectan a ellos directamente? Vamos a ver si somos un poquito... Yo no dudo de la profesionalidad de ninguno de vosotros, pero un poquito de ética y educación conviene tener de vez en cuando, ¿no? Si hay niños pequeños, muy pequeños, no se hacen preguntas que solo atañan a los adultos, digo yo. Bronca monumental de María Patiño contra Joaquín Prat por el acoso a menores en Sálvame Incendia Telecinco. Bueno, la guerra de productoras es un hecho, ya sabéis todos que realmente Unicore Content y la fábrica de la tele no se pueden ni ver, pero es que ya están incluso ejerciendo esta guerra total y absoluta en cada uno de los programas a los que acuden. Esta mañana, con toda la razón del mundo, Joaquín Prat ha estallado en contra de Sálvame, de Laura Fá y en general de todo lo que hacen de preguntar a los adultos, concretamente a Shakira ya piqué delante de unos hijos que son menores de edad, que es que uno tiene seis años y el otro tiene ocho. Me parece terrible. Y le ha dicho, ¿por qué hacéis esas preguntas delante de los niños? Hay que tener educación. Si no te contestan sin hijos delante, ¿qué haces preguntando con los hijos? Que no te van a responder. Bueno, ha pedido respeto para los menores. Yo creo que es un respeto que el programa desde luego no está dando desde hace mucho tiempo hasta ahora, pero es que ahora se está ejemplificando mucho más porque se pasan por el forro. Que haya menores de edad delante, detrás, ejemplo, lo que hizo Laura Fá. Y no solo eso, sino que además hablan de un menor recién nacido que ni siquiera ha salido del hospital. Dicen cuánto ha pesado, se meten en el informe médico de la madre. No se sabe cómo se ha revelado esta información, que a mí me parece que es algo delictivo. Pero bueno, ahí ya Jesús Lindubríguez y Campanario sabrán lo que tienen que hacer, si tienen que denunciar o no. Pues atentos porque la bronca ha venido ahora después cuando María Patiño ha arremetido brutalmente contra Joaquín Prat diciendo que él no tiene por qué hablar así ni poner en duda la profesionalidad de Laura Fá ni de ninguno de los colaboradores del programa porque en ningún momento Laura Fá preguntó con los niños delante sino que se preguntó solamente a Shakira por el tema de Miami, que si se iba a mudar, que no estaban los hijos delante y que a Piqué cuando se le preguntó por el tema de la infidelidad y de la supuesta tercera persona no estaban los hijos. Bueno, yo de las cosas que dice María Patiño ya sabéis que no me creo absolutamente nada. Le doy la misma credibilidad que lo de los carteles. Y hoy, atentos, Kiko Hernández ha vuelto a la carga contra Jesús Lindubríguez diciendo que vaya vergüenza, que a ver cómo le van a contar al hijo la vergüenza de nacimiento que ha tenido, todos escondidos, tal. Vuelve a lo mismo y en redes sociales ha habido, yo diría que un aluvión total y absoluto de críticas y sobre todo de insultos y de, bueno, de desprecio hacia Kiko Hernández porque, bueno, ha habido muchísimas personas que han dicho pero Kiko Hernández, ¿tú cómo vas a exigir que un padre haga X cosa con su hijo cuando tú a tus hijas las has comprado por un vientre de alquiler a una mujer necesitada? O sea, es que es terrible, de verdad lo digo, que es que esto es el maestro Liendre que de todo sabe, de nada entiende, que va a dar lecciones, no se sabe a quién va a leccionar porque su vida, desde luego, que no es ningún ejemplo. Y luego encima critica que vaya a vender algo en la revista Ola cuando, por cierto, le han destrozado la exclusiva por completo porque se ha confirmado que el niño se llama Hugo, se ha confirmado que ha pesado 3 kilos 100 gramos, han sacado imágenes de María José Campanario haciendo deporte en Sálvame, cosa que me parece, desde luego, esto os digo, que para mí es algo que carece de ética y de moral, que es delictivo y efectivamente, tal y como ha recalcado Joaquín Prat, dice que le falta educación y de ética, que si sabes que el protagonista no te va a contestar porque haces preguntas delante de los niños que le afectan a ellos directamente, pues esto es igual que lo de Jesús Linde Ubrí, que Kiko Hernández se jacta de ser tan respetuoso para luego ser una auténtica basura de periodista, que por cierto, tampoco es periodista, es un colaborador, una mugre de colaborador, porque todo lo que dice es falso, lo van a conocer por Kiko Páncreas, porque se inventó el cáncer de páncreas, luego también ha pleiteado con un medio porque dijeron que era mentira y ha ganado el medio la demanda, supuestamente, y esta es la última hora, no sé qué os parece, yo estoy alucinando, lo digo de verdad, con la que se ha liado de María Patiño contra Joaquín Prat, Joaquín Prat diciendo que no tiene ni ética ni moral, el programa Una guerra total de productoras, veremos a ver cuando venga Ana Rosa Quintana en septiembre qué es lo que sucede, porque yo creo que a Ana Rosa no le va a temblar el pulso en decir algo con respecto de Sálvame, y bueno, abrimos debate en comentarios a ver qué os parece.